Oye, está el libro. ¿El cuál es? ¿El E? ¿El E? El E y el D. ¿Cómo es el D? Es que son iguales, pero le cambia el signo y no sé en qué... Pero es muy chica, ¿no? Tiene igual. Y tampoco es el último, como se ve en la gráfica. Esto está chupado. Bueno, te digo, a ver cómo lo explica el profesor. A mí me lo explicaron así. A mí me debe decir que le despejará la I. Bueno, le da igual cuando despeje. Le da igual, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué le despejo? ¿La X o la I? La X. La X. Me da igual. Pero le pongo mayor o igual o le pongo igual. Es que yo le ponía igual. Igual. La X igual. Ah, yo le pongo igual. Y aquí despejo la X también, ¿no? Sí. 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 Cuidado. Sí. Sí. Porque aquí queda menos X y yo poné. ¿Luego que hacéis una tabla? Sí. ¿O qué hacéis? Yo lo hacemos, ya lo representamos, le damos valor y lo representamos. O... Pero eso tiene que hacer una tablita entre C. Bueno, esta la voy a... Yo empecé hasta los colores. Primero. Los ejes ponéis los cuatro ejes o os quedáis en esta parte nada más? Teníamos de todos. Pero todavía no... ¿Y el 9 le pasa a la I? El 9 es por el que vamos a empezar, que es más fácil. Este es el eje X y este es el eje Y, ¿vale? A ver, ¿cuándo I es menor que 9? De aquí. O sea, I es 9 aquí. Pues será de esta raya. Esta resta es I igual a 9. Pues sería de aquí para abajo, ¿vale? Y por lo que yo no me he dado. Eso lo voy a ver. Ahora, voy a hacer en verde. X igual a 11 menos 1. Como es una recta, solo tengo que coger dos puntos. Por ejemplo, yo cojo que I vale 0. Si I vale 0, ¿cuánto vale X? 11. Y voy a coger también I 11. Si vale I 11, ¿cuánto vale X? Y ahora lo dibujo. Y ahora lo dibujo. Uf, uf, se reja. Aquí queda el calculador para calcular una cosa. Es una conversación del guión de mentiras y gorda, ¿eh? ¡Ahí en la calculadora! Es que, Cristina, te nos preguntes muy tú. No, es que para este ejercicio es verdad. Porque voy a coger una cosa. Ah, es verdad, es muy raro. No la uses. Mira, Rafa, que listo fue. Te pongo que I vale 5 y X vale 0. ¿Vale? Y si I vale 0, equivale menos 10. 1, 1, 1, 1. Estas son más bonitas, más fáciles, más bonitas. Bueno. Ya tengo las tres rectas. ¿Ahora qué parte me vale de cada una? De la azul es ahí para abajo. Ahora, de la verde, ¿cómo sabes tú qué parte vale? ¿Si esta o esta? Pues si no. No. Te digo, vamos a hacer yo. Yo cojo un punto de aquí, de esta parte, ¿vale? ¿Qué punto cojo? ¿Cuál es el más fácil? 1, 1. Bueno, 1, 1. Y lo sustituyo aquí. 1 más 1, 2. Es 2 mayor o igual que 11. O como no es mayor que 11. No. Entonces esta parte no vale. La parte que vale, los puntos que cumplen esta propiedad son de aquí para arriba. Esto es muy importante que lo vea. ¿Lo vea o no? Sí. Entonces tiene que comprobar un número... Con un punto cualquiera. Y este también lo vamos a poner 1, 1. Queda menos 1 más 2, 1. ¿1 es metro igual que 10? Entonces el 1, 1 no entra. Entonces esta parte de abajo no entra a la parte de arriba. Que sería todo esto. Entonces, ¿qué parte cumple la propiedad? Pues sería esta, ¿no? ¿Ves? De casito. Es lo azul para abajo con estas dos mezcladas. ¿No? Sí, sí, él tiene un hito ahí. Sí. Y el otro... Y la otra, ¿no? Sí. No.